Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Son las 8 de la mañana. Ya lo bueno, tío, que las 8 de la mañana es de día, una locura. Eso quiere decir que se acerca el veranito y hay que empezar a definir. Así que vamos. Baño, que los apps están visibles, pero hay grasilla por medio, ¿vale? Y nada, que estoy todo empanado porque no he desayunado, no he tomado café y hasta que no me tomo el café no soy persona. Pero bueno, me voy a pesar. Voy a dejar la cámara porque la cámara pesa. 73,800. Quiero llegar a los 74 kilos y ya finalizamos el volumen. Pero tío, la verdad que estoy bastante contento con las skins porque vamos bastante bien. Y por cierto, antes de enseñaros el desayuno, os voy a actualizar el tatu, ¿vale? Que obviamente tengo aquí a Loki, a Thor, tengo aquí los lobos, el guerrero, ¿vale? Y me lo voy a cerrar ya. Es decir, en abril como muy tarde, echará cerrado y me voy a tatuar ya el bíceps, ¿vale? Y los huecos que quedan porque hay que quedar el hueco este, el hueco y este hueco de aquí. ¿Tú sabes lo que más me jode del volumen, tío? La cara papa que se te pone. Bueno, yo me veo ahora mismo bien, ¿no? Pero la sensación de uno mismo es que te ves gordo. Porque las líneas del pecho van desapareciendo, las del hombro igual, los abdominales poco a poco van desapareciendo y te ves mal. ¿Vale? Por ejemplo, yo esta línea de aquí, del oblicuo, prácticamente ni se aprecia ya, ¿sabes? Y ¿qué pasa? Te digo, hostia, me veo gordo. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando llegue el veranito, tú haces definido a tope y perfecto. Así que chavales, no sufrí con esas cosas, que es parte del proceso, ustedes seguís comiendo a tope, seguís entrenando y seguís creciendo, ¿vale? Porque si cortáis la comida, lo único que va a pasar es lo siguiente, lo único que va a pasar es que cortéis el superapicalórico y dejáis de ganar masa muscular, ¿vale? Que importante, alimentación, entrenamiento y descansos. Y te voy a compartir todas las claves que necesitas para construir tus hombros 3D y consigan la amplitud que quieres, ¿vale? Así que, sin moderación, vamos a darle caña. Bueno, chavales, yo os enseño porque he tomado multivitamínicos, que ya en volumen, pues, no metemos prácticamente verdurita y demás y es importante para la salud. Omega 3, porque me gusta el pescado, pero no lo suelo comer, entonces metemos lo que nos falta, ¿vale? Entonces, vitamina C, que ahora en invierno es super top para el tema de resfriados y tal, y vitamina D, ya que no nos da el sol como nos gustaría. Y esto es superimportante, ¿vale? Para vuestros sistemas inmunes, testosterona y todo, es de vital importancia. Por eso, si no te da el sol 10 o 15 minutos todos los días y en el cuerpo completo, no solamente en la cara, pues es necesario que la tomes. Porque esta vitamina es la que le falta a toda la población en general y es superimportante que la suplementéis, ¿vale? Si no, solecito durante todos los días. Aquí va el primer consejo y es que, obviamente, para crecer unos buenos hombros, tenemos que respetar el descanso, el entrenamiento, hacer lo óptimo, que lo explicaré después más tarde. Y la alimentación, ¿vale? Si os dais cuenta, ahora mismo estoy super abicalórico, estoy creciendo mis hombros, entonces eso es superimportante. Comer más calorías de la que tu cuerpo gacha durante X meses, ¿vale? Por ejemplo, entre 6, 8 meses, incluso año, año y medio, es lo óptimo para crecer unos buenos hombros. Y también darle caña a lo que es el entrenamiento, ¿vale? En el gimnasio estimulamos, lo descansamos con la noche y con la alimentación lo recuperamos para que crezca, ¿vale? Así que nada, chavales, ahí va el primer consejo, que si no estáis superabicalórico, por muy bien que entrenéis, no vais a crecer buenos hombros, ¿vale? Que tiene la alimentación, el entrenamiento y el descanso. Y si una de las patas falla, pues la mesa se cae. Por eso tienes que cumplir con todo al 100% y hacerlo de manera flexible, que disfrute el proceso y que disfrute del camino, ¿vale? Que eso es lo importante. Bueno, chavales, enseño rápidamente el desayuno, que tenemos un café a dos colores, que es épico, y tortitas de Prozzi con el sirope de chocolate. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás buscando? ¿Estás nervioso? Y aquí que estoy trabajando, voy a estar durante unos minutillos más y vamos a darle caña, que termino el desayuno porque si no se me enfría. Y os explico un par de cosillas ahí en mi habitación. Y nada, chavales, que aquí tengo los libros y lo que me estoy leyendo ahora, ¿vale? Es el poder de la hora. Vamos, prácticamente llevo la mitad. Y cuando lo termine me lo voy a leer de nuevo porque es una locura, tío. Por ahora es el libro que más me ha impactado y el que más me está ayudando. Y es una locura, tío, porque enseña a vivir el presente. Es como si yo estés grabando este vídeo y en vez de pensar que estés grabando este vídeo, pues estoy pensando lo que tengo que hacer más tarde, lo que está haciendo mi familia, lo que voy a hacer ahora mismo, el desayuno, tal. No, tío, estoy grabando este vídeo, no existe nada más, sino simplemente el ahora, ¿sabes? Y te das cuenta que cuando haces esto, ¿vale? Cuando vives el ahora, estás más consciente de todo, eres más feliz y todo va mejor, tío. Y no te estresas tanto, ¿sabes? Porque un problema que tenía, el tema del trabajo y tal, era el estrés. Y por cierto, flipad con mi mesita de noche. Bueno, de noche no, porque de noche es hecha, ¿vale? Ya sabéis, los Airpods, el iPad, los pañuelitos tácticos. Bueno, chavales, después de unas horitas trabajando, que son ya... Se me cae sin batería. Y la cámara también se me cae sin batería. Hoy se queda todo sin batería, pero bueno, grabamos con el móvil que se ve de locos. Estaba por aquí trabajando y, Dios, hace un solazo hoy. Y mira que antes ha estado lloviendo. Os voy a enseñar por aquí un cambio que hemos tenido en el team. Fijaos cómo entró Hugo en el team, ¿vale? Y fijaos cómo está a día de hoy, a 5 de marzo. ¡Bum! Una locura, ¿eh? En el cambio, ¿eh? Fijaos, sobre todo la foto de perfil. Fijaos cómo está ahí. Y cómo está aquí. Fijaos. La panza se ha ido. La panza se fue, tío. Y vamos, el peso que ha pasado de 81 kilos a 71, ¿sabes? Y ha mejorado la masa muscular, los brazos, y ahora se ve increíble. Es que es una locura, tío. Y nada, si tú quieres cambio como Hugo y conseguir tu mejor versión de aquí al verano, tío, que es cuestión de tiempo que llegue el verano, escríbeme aquí abajo, ¿vale? En mi email y nos ponemos a ello, ¿vale? O si no, también por mi Instagram, que lo tienes justo aquí. Me escribes un DM y me dice, Tri, yo quiero un cambio físico, ayúdame y te ayudaré, ¿vale? O me escribe la palabra agora, transformación, cambio, lo que quieras, ¿vale? Voy a ir a Decathlon porque... Antes de entrenar, paradita táctica de Caldón, que me estoy iniciando en el bodywork, ¿vale? Que es básicamente el surf, pero tumbado y demás. Y hay que buscar neopreno porque el que yo me ponía me estaba bastante pequeño, sobre todo de las piernas, tío, que hemos crecido ahí unas buenas piernas. Y hay que meterle caña. Así que vamos a buscar uno, me lo pruebo y os lo enseño. Bueno, chavales, pues ese era el primero. La verdad, que me hace un buen booty ahí, pero... Claro, y es que el otro que yo tenía, como que de aquí ni de coña me entraba, de los gemelos tampoco me entraba. Y del culo ya ni hablamos, en plan, no entraba ni nada. Es lo que tiene, tío, ese culturista. Y me voy a probar ahora este, a ver qué tal queda. Vamos a ver, el segundo me queda así. Y es que no me entra más. No entra. No me entra, tío. Nada, lo he intentado, pero no entra. Y eso que es una M, ¿eh? Pero, tío, de aquí de cintura y pierna, perfecto. Pero de aquí arriba es que no entra. Sí, demasiado mamado y no me entra, tío. Bueno, chavales, pues aquí lo tenemos y me ha costado 180 napo. Una locura, pero bueno. Bueno, aquí tenemos el coche que está sucio porque ha empezado a llover. Pero, bueno, hacía que acaba salió el sol un poquito. Fijaos la nube negra. Esa estaba justo encima hace un rato. Y me ha puesto el coche súper sucio. Fijaos, al final me he quedado con el quiz sirve, tío, porque aparte que está guapísimo, queda mejor, ¿vale? Porque el otro se me hacía bola aquí y no me quedaba bien, no me gustaba. Toda la vida, cuando es un pago con tajeta mayor a 100 euros, me molesto, ¿sabes? En el último momento le doy a cáncer, lo dejo ahí y me voy para casa. Pero, tío, es un hobby que me gusta porque es un momento que estamos, ¿sabes? Yo solo, el agua fresquita, la tabla, cogiendo olas, sin pensar en nada, sin saber qué hora es. Nada, tío. Yo solo con mis pensamientos y me mola, ¿sabes? Porque es un momento del día en el que estás media horita, una horita, te desactiva mentalmente y después vuelves con las pilas súper cargadas y me mola, ¿sabes? Aunque sí que es verdad que en verano no uso un neopreno porque hace un huevo de calor, ¿sabes? A ver que se cuece por el jean, si hay mucha gente o no, porque cuando estamos cerca de veranito, que ya hemos empezado marzo, pues la gente se pone en forma y el gimnasio se peta, sea la hora que sea. Pero menos mal que tenemos algo en el tintrillo y es que es la misma aplicación con los ejercicios. Hay una modalidad que si hay máquinas ocupadas y demás, hay diferentes opciones que trabaja el mismo grupo muscular, de las mismas maneras. Y es súper top, tío, secretillo todo el tipo. Pero bueno, el señor va a contraman usted, ¿eh? No sé si se ha dado cuenta, pero bueno. Bueno, chavales, nos vemos ahora en el... Bueno, chavales, estoy aquí en la cinta hablando un poquillo y es que, sobre todo, para crecer unos buenos hombros 3D, darle énfasis al hombro posterior, ¿vale? Que es el que está aquí atrás, ¿vale? Pues si no lo sabéis, este es el anterior, lateral y posterior. Entonces, en vez de empezar vuestra rutina con press de hombro, elevación frontal, empiezala por hombro posterior, haciendo pájaro en PC, pájaro con mancuernas. ¿Por qué? Porque es lo que le da ese look 3D que se vea ese hombro redondo 3D, ¿vale? Y por eso, cuando está más fresco que cuando llegas al gimnasio y calientas, le da más énfasis a ese músculo y ahí te crece increíble. Y también muy importante es que le des al hombro lateral, ¿vale? Que es lo que te da ese look para que se vea ahí redondeado y te da más amplitud. Así que lo siguiente te lo digo ya en casa. Bueno, el siguiente consejo que te voy a dar es de vital importancia porque se trata de entrenar al fallo muscular. Porque si no le das ese estímulo a tu cuerpo, no le das ese estímulo a tu hombro, no va a crecer, ¿vale? Porque si tú terminas una serie de elevaciones laterales, que la terminas, que podría haber hecho 15 repeticiones más, realmente no le estás dando ese estímulo que necesita ese músculo para crecer y adaptarse, ¿vale? Otro consejo también es que el hombro es un músculo que se recupera muy rápido. Si eres más principiante, entrenalo dos veces a la semana. Y si eres más avanzado, incluso puedes entrenarlo hasta tres veces a la semana porque se va a recuperar bien. Siempre en días salteados, obviamente, ir repartiendo el volumen de entrenamiento. Ten en cuenta que, por ejemplo, los hombros, como norma general, tienes que hacer entre 10 a 25 series semanales, ¿vale? Si eres más principiante, muévete más cerca de las 10 y si eres más avanzado, cerca de las 20, 25. Y si entrenas tres días, pues reparte el entrenamiento en esos tres días, dándole sobre todo al hombro posterior y al lateral. Pues si te das cuenta, ya el hombro anterior se lleva muchísimo trabajo cuando hacemos press de pecho, sobre todo al inclinado. Entonces, no es necesario darle mucha caña. Darle más énfasis al lateral y posterior. Y una cosa que funciona muy bien, básicamente funciona en el 95% de las personas, es que las elevaciones laterales las terminéis con una droxe. En mi caso, hago elevaciones laterales con 20 kilos. Pues la última serie del ejercicio, llego al fallo, bajo a mancuernas de 10 kilos, vuelvo a llegar al fallo, bajo a mancuernas de 5 kilos y vuelvo a hacerlo al fallo. Y sí, con las mancuernas de 5 kilos me marco 20, 25 repeticiones. Y fatigamos muchísimo el músculo, le damos un estímulo increíble. Y créeme que responde súper bien. Porque el hombro es lo que nos conecta los brazos con el torso, ¿vale? Y responde muy bien a fatigarlo bastante porque está en eso para eso, ¿vale? Así que como conclusión de este vídeo, entreno sobre todo la parte posterior, la lateral, ¿vale? Más en segundo plano, la parte anterior. Pero sí o sí, tienes que entrenar las tres cabezas para tener ese look 3D y tener un buen físico, ¿vale? Que es lo que te da amplitud, lo que te da una buena forma y un cuerpo bonito, ¿vale? Y además que es lo que te llena las camisetas que después te mola bastante. Una cosa muy importante es que cuando estamos haciendo fase de volumen, nuestros hombros, pues, no da la sensación que están creciendo. Es decir, da la sensación que están más pequeños, que no estamos progresando, pero realmente están creciendo. Da la sensación que se ven más pequeños porque desaparecen los cortes, tiene más grasa, más líquido y tu brazo pasa a ser más plano. Pero cuando lo definas, ya se te va a poner el bis, el tris en su sitio, el hombro en su sitio y vas a ver ese look 3D que te ha escurrado en el volumen. Por eso es súper importante no fallar con la alimentación, con el descanso y el entrenamiento. Darle 100% duro, ¿vale? Y cuando digo duro, es duro. Cada entrenamiento de hombro ya entrene dos o tres veces a la semana. Darle prioridad, haciéndolo al principio de la sesión y, sobre todo, llegando al fallo muscular, estimulando de la forma adecuada y eligiendo bien los ejercicios. Así que nada, chavales, espero que te haya servido de ayudar este vídeo. Coméntame aquí abajo qué te parece, suscríbete si todavía no lo has hecho, que es justo aquí abajo y es totalmente gratis. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.